¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! Cuidaré de tu vida, mi bien Mientras duermas, estés lejos de mí Cuidaré de este amor que hay por ti De los vientos que puedan venir Te entregaré lo que quieras de mí Eres dueña y me haces feliz Te esperaré si algún día te irás Y si no vuelves, moriré con este amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor ¡Bravo! 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 ¡Fuerte un aplauso! 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 ¡Fuerte un aplauso!